Las donaciones de sangre se reducen durante el verano, pero ¿sabía usted que se necesita una transfusión cada dos minutos? Actualmente hay una necesidad crítica de donaciones de sangre y es muy fácil ayudar a salvar vidas. Bloodworks Northwest y Univision Seattle le piden que haga una cita para donar plasma. Visite commonews.com diagonal Bloodworks y con su código postal encontrará dónde puede ir a donar sangre. Juntos podemos obtener el plasma requerido para quienes lo necesitan. ¡Gracias!